¿Cómo jugar las carreras urbanas y de persecución versión actualizada? Si quieres saber más, quédate hasta el final. Anteriormente, en el GTA, se realizó una nueva actualización. Y esta actualización nos trajo algunos cambios en la forma en la que tú puedes ingresar a las actividades. Siendo más específicos en las actividades del club de coches. Ahora puedes ingresar a estas carreras de una manera muy fácil. Desde tu teléfono. Del teléfono de GTA. Paréntesis. Sacas tu teléfono. Te diriges a actividad rápida. Serie de modos. Y aquí puedes encontrar las carreras urbanas y de persecución. Pero hay ciertas ocasiones en las que te diriges a series de modos y no encuentras las carreras urbanas y de persecución. No sé por qué pasa eso, pero... Si eso sucede, te puedes dirigir donde esta persona. La cual te ayudará a ingresar a las carreras. Ahí puedes realizar las carreras de manera tradicional. Bueno, solo si te pasa lo que te acabo de comentar. Ahora puedes encontrar un solo punto de control para cada carrera. Un punto de control para la de persecución. Y un punto de control para las carreras urbanas. Solo uno. Ambos puntos de control están muy cerca del club de coche. Ahora ya sabes cómo ingresar a estas carreras. Así que sin nada más que decir... Eso es todo.